¿Qué te escuchas? ¿Videos, P? ¿Qué te enseñó? No, no lo vengo No lo vengo Pero me estoy por todo el ángulo Sí, pues Por eso no sé por dónde están Por eso no sé por dónde están Por eso no sé por atrás No, no sé por atrás No, no sé por atrás ¿A qué? Ahí, P? Sí, pero qué Un partido Esa más estaba solo No, ya no había nadie Ya, por eso no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¡Vamos! 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 ¡Vale, dude! ¡Vamos! 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 Con un tiempo Eso es la puta creatividad Te mantiene en tu forma de la hidro Cuidadgrin con esto Y la tra Awards Aún por ahí ¡No tengo en fuego! Quedan la patrícula ¡Pues yo tengo! Como lo recorde ¡Ahhh! ¡No me entra! ¡No me entra! ¡No me entra! ¡Suscríbete al canal!